En la reunión que sostuvo la candidata al gobierno de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón Laura Aro con las y los integrantes del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social, se refirió a la propuesta relacionada con el sector de las organizaciones de la sociedad civil en otorgar las condiciones y el presupuesto para que continúen con las acciones en beneficio de la sociedad jalisciense. La candidata propuso que de llegada la gubernatura promulgará un reglamento de ley para que puedan las organizaciones civiles participar de manera libre en asuntos públicos, dotar de presupuesto al Comité de Fomento y Participación y crear una plataforma de registro único para fines estadísticos y capacitación. La candidata de la alianza PRI, PAN y PRD también se pronunció por fortalecer las políticas públicas para revisar la ley de albergues para la atención de personas en situación de vulnerabilidad. y espacios ciudadanos con amplia capacidad para que la sociedad civil pueda participar y se tomen decisiones de manera colegiada.